¿Cómo fue el proceso de denuncia de la Tinguilla? Bueno, en cuanto a los terrenos que han sido invadidos en el mes de octubre del año 2014, la municipalidad del Distrito de la Tinguilla en ese entonces, el gerente Dionisio Peña hizo la denuncia penal por usurpación a quienes resultan responsables. Bueno, esta denuncia está en el Ministerio Público y actualmente se encuentra en proceso. Es lo que nosotros podemos informar y el último informe que nos emitieron es que está pendiente la realización de una inspección por parte de la Policía Nacional del Perú y es donde yo invoco también al general de la policía a fin de que ellos agilicen este proceso y de igual manera al Ministerio Público, porque en realidad observo que hay bastante lentitud en estos procesos y la verdad que no están colaborando adecuadamente ni el Ministerio Público ni la policía para poder establecer y proseguir con el trámite que tiene que tener esta denuncia. Alcalde, ¿y hay personas conocidas dentro de esta invasión? Bueno, en realidad yo desconozco. Me informan de que hay muchos vecinos que son de los mismos alrededores. ¿Cuántas familias? No tengo la cantidad exacta, pero es una gran cantidad de terrenos. Son dos sectores los que han sido invadidos. Uno que está en el sector Las Flores, que colinda con lo que es una loza multideportiva que ha sido construido y el otro terreno más grande es lo que colinda con el cementerio, que es un terreno de posesión de la municipalidad. Es verdad que no contamos con título de propiedad porque todos esos terrenos son terrenos eriazos. Y yo invoco también a los pobladores que actualmente están en esta situación a que retomen y recapaciten y no se presten a negocios de parte de traficantes de terreno que les están cobrando, ofreciéndoles realmente que van a tener una solución, cuando en realidad aquí no van a tener ninguna solución. Yo les he dicho claramente que en este proceso judicial, que está aprobado que es una usurpación, porque las leyes penan hoy en día con mucha mayor severidad. En este caso, lo único que está en cuestión es cuándo van a ser desalojados. ¿Tú puedes negar que hay regidores de palpona que hay en el terreno también? Bueno, desconozco. No sé, en todo caso... ¿Hay un padrón, alcalde? ¿No le han pasado? ¿O extraoficialmente? Extraoficialmente nos han indicado que hay algunas autoridades. La verdad que yo desconozco. En todo caso, yo les pediría a ustedes que visiten el mismo lugar y pregunten a quiénes. Pero si lo hubiera, usted va a denunciar a este alcalde. ¿Es el alcalde? ¿Se puede verificar si existen o no los adquisidores? Bueno, en este caso, a quienes le corresponde individualizar, precisar, identificar y denunciar, no es al alcalde, sino es al Ministerio Público y a la Policía quienes tienen a cargo la investigación. Son ellos los que tienen que... ¿Pero la petición del alcalde como representante del pueblo? Por eso nosotros ya lo hemos hecho. Entonces, cada uno cumple su función. Nosotros hemos cumplido con nuestra función, que es denunciar. ¿Quién tiene la función de individualizar? En este caso es la policía. ¿Qué tiempo se está dando la denuncia? Bueno, está desde el mes de octubre. ¿Y no camina? No camina. Por eso que yo les pido el apoyo a todos ustedes, de que en realidad le den un llamado de atención a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que cumplan con su labor. ¿Pero han identificado quiénes son los que están liderando esta investigación? Bueno, yo no creo eso. En todo caso, yo creo que, como usted comprende, siempre también el Ministerio Público y el Poder Judicial siempre se quejan de una alta carga procesal. Pero, en todo caso, hay temas importantes. Yo creo que, de alguna manera, una acción más oportuna de la Policía y del Ministerio Público impediría que se produzcan otro tipo de hechos. Porque, si hablamos inicialmente de una usurpación, hoy en día hablamos también, yo podría decir, en algunos casos, de estafa. Porque hay personas que están estafando a muchas otras personas, aprovechándose de su necesidad de vivienda, cobrándoles. ¿Se justifica el no tener vivienda que tienen que invadir? No, yo le he dicho a mucha población, señor morador, usted no porque no tenga que darle de alimento a su familia, porque usted no va a ir a asaltar, no va a ir a tomar lo que no es suyo. ¿No hay implicados que están liderando? Bueno, eso yo creo que, en todo caso, nosotros, a través de la Procuradora, que es la que tiene el caso, haremos de conocimiento, en todo caso, del Ministerio Público. Alcalde, pasando por el punto, él tiene que ir a una camioneta de serenazgo de estrelló en la Avenida México, causando daños a una vivienda. ¿Qué nos puede hacer aquí? Bueno, al respecto, como ustedes tienen conocimiento, hay algunos hechos que se están produciendo, tanto en La Tinguiña como en Parcona. Y lo que me han informado es de que el serenazgo recibió, ¿no?, una comunicación de un tico, el cual, ¿no?, aparentemente había algunas personas que estaban siendo, ¿no?, violentadas. En estas circunstancias, la camioneta se ha procedido a hacer la persecución. Y, debido a un rompe-muelle, ¿no?, o algo que ha obstacalizado, en todo caso, ¿no?, la conducción, ellos han perdido el control y han tenido, ¿no?, este accidente, ¿no?, ¿cómo están los jóvenes? Bueno, felizmente no ha habido mayores daños. Bueno, la camioneta... ¿Ni humanos lo han tenido? Humanos no, pero en este caso... ¿La camioneta cómo era? ...mecánicos sí, porque en el caso de la camioneta sí, ¿no?, ha sido deteriorada. ¿Tenían licencia de conducirlo, señores? Bueno, los choferes, en este caso del servicio de serenazgo, siempre, pues, se les pide, ¿no?, los documentos que tengan en regla. ¿Contámos con el problema por la vivienda afectada? Bueno, al vecino, por supuesto, ¿no?, se ha coordinado con ellos para ponerle la atención, ¿no?, se les ha atendido ayer... ¿Y la camioneta al cambio? ...se han reunido. Bueno, la camioneta está en proceso de reparación, ¿no?, para poder, pues, ¿no?, resolver este tema. Ok. Gracias, señor Carlos. ¿Cuál es la invasión? La invasión está desde octubre del año 2014. Gracias.